Jerry Mua se une a la lista de influencers que cantan. ¿Qué cantan? ¿Qué tal gente cantora? Soy Kret Rocha, cantante y vocal coach. Bienvenidos a este canal dedicado a la música y el canto. El día de hoy, porque ustedes lo pidieron, voy a reaccionar y vocalizar a Jerry Mua. La verdad es que yo no sigo el contenido de ella, pero sí sé que es bastante conocida en redes y ahora resulta que también se une a la lista de influencers que cantan. Veamos qué tal. Pero antes recuerden que ya pueden tomar clases de canto conmigo en Kret Rocha Vocal Studio, nuestra escuela de canto online. Aquí abajito les dejo la información. Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales para estar más conectados. Venga, venga Jerry Mua, vamos a darle. Vamos a ver si tú sí nos sorprendes. Voy a poner los audífonos para escuchar esto a detalle. O sea, realmente la melodía es muy, muy básica. O sea, son dos notas, son dos notas. La misma, 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 cambia. Y luego regresa la misma, 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 misma. Pues se está afinando un re muchas veces luego un mi y luego regresa un re repetidamente sin hacer ninguna variación melódica. Así que prácticamente sería como estar hablando, tal cual. Lo que se puede decir cantar, pues no lo sé. Sin embargo, el valor, digamos, artístico, musical que podría encontrar en esto es que tiene una intención y va de acuerdo al género, al tipo de canción que estamos escuchando. No hay una melodía compleja, son dos notas repetidas. Bien podría estarlo hablando. Así es. Está hablando sobre música. Ajá, sí. Así es como podríamos definirlo. Y bueno, se ve muy bien ahí, ¿no? El video está perrito. Ella es muy perrita también. Bueno, al menos tiene rítmica. Una rítmica interesante. El fraseo también es importante a la hora de ejecutar música, de hacer un performance con tu voz. Así que en ese aspecto creo que la dirigieron bien. Pero sí, definitivamente el grado de dificultad es, yo creo que, ni siquiera principiante. Estamos hablando de un nivel en cuanto a grado de dificultad, claro, desde el punto de vista del canto. Está mucho más abajo de principiante. Ni siquiera ya entraría, en mi opinión, en principiante. Estoy amando hace rato. Ya que yo ponía este encuazo. Yo sé que tú te tumbas. Como que está hablando así. Esta, esta, son las mismas notas, ¿eh? O sea, no le pensaron mucho a la melodía, ¿eh? Aquí creo que es este tipo de canción donde importan más, pues, que el beat esté en un perreo suficientemente intenso para que te den ganas de bailarlo. Pero aquí definitivamente la voz es lo de menos. Me da mucha curiosidad si ella se presenta en vivo, sea capaz de hacer siquiera esto. Eso es lo que me da como curiosidad. Me encantaría que en el futuro podamos analizar, escuchar a Yeri en vivo, porque quizá ahí podríamos saber si ella sí es capaz de hacer incluso esto que es tan sencillo, pero en vivo. O sea, eso pareciera muy, muy fácil. Y sí lo es. Pues miren, algo bueno que podemos decir aquí es que tiene buena adicción. Eso sí, o sea, por más que lo arreglaran en postproducción vocal y demás, para que escuchemos esto, si ella por lo menos tuvo que pronunciar bien. Por lo menos ese es el mérito, que pudo pronunciar bien las palabras. ¡Yay! Me estoy esforzando, cantores. Ustedes lo están viendo conmigo. Estoy de verdad tratando de sacar lo mejor de esto, como siempre. Pero no puedo evitar pensar que en cuanto a ejecución vocal, las exigencias para hacer esto son ni siquiera principiantes. O sea, son mínimas. Cualquier persona podría hacer esto sin tener ningún tipo de entrenamiento vocal, sin necesariamente haber tomado clases de canto. O sea, vaya, ella pudo levantarse un día y hacer esto sin ninguna preparación previa. Es que esa es la verdad objetiva, chicos. Ya no hay límites. Creo que el lenguaje tan explícito sí me confronta. No digo que esté mal, yo creo que hay gustos para todos. Pero una parte de mí es como de... O sea, como que quiere hacer twerk, pero al mismo tiempo no, ya sabes. Es como... Como que te mueves incómodo. Como de que... Bueno, pero ahí va, ahí va la rolita. Espero que después de esto que acabamos de escuchar, él no termine completamente afónico. Es que, chico, estapa de tu estilo, pero no sé cuánto tiempo te va a durar esa forma de cantar. Porque ahí escucha mucha tensión y mucho esfuerzo. Que, hermano, suerte con tu carrera. Es que, insisto, no está cantando. Creo que es acertado de su parte hacer esto, considerando que eso es lo que ella puede hacer. Y que creo que es muy importante que cualquier persona que intenta iniciar una carrera musical sea realista con eso. ¿No? Entonces, eso sí le voy a dar a favor. Pues bueno, como saben, yo siempre les he dicho que ustedes tienen el poder de elegir lo que quieren escuchar y lo que quieren consumir y lo que quieren bailar. Porque hay música para todo. Yo creo que esta podría ser una buena rola para bailar. Pero no, definitivamente en el tema vocal, pues no hay mucho que decir, salvo lo que ya dije. Cantores, me gustó hacer este video. Si bien ya vimos que Yerimuano es la gran cantante que todos estábamos esperando, sí hay mucho que decir y que aprender juntos. Así que, si a ustedes también les gustó, denle like, comenten, compartan. Y no olviden suscribirse a este canal para más contenido del mundo de la música y del canto. Tampoco olviden darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que ya pueden tomar clases de canto directamente conmigo en Gret Rocha Vocal Studio, nuestra escuela de canto online. Aquí abajito les dejo el link con toda la información. También ya saben que me irán muy feliz si me siguen en todas mis redes sociales para estar más cerquita y que se enteren de todo lo nuevo que viene en este canal. Porque vamos con todo. Les mando muchos besitos, cantores. Y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!